buen día que tú y con mi remera de ex ex muy temprano en la mañana les cuento no tengo el trípode así que lo estoy agarrando con la mano el celular quería compartir con ustedes algo que hago todas las mañanas que me voy con el ipad y con un pdf a leer libros al café un café y leo libros ahora les voy a contar qué libros estuve leyendo y qué es lo que estoy leyendo acá en el café desayuno café solo y frutos secos estaba pensando en los lugares cambian porque por ejemplo este lugar a la mañana era un cachengue con música todo y ahora es calladito me encanta me gusta más así a mí me gusta el silencio bueno porque quería compartir esto de tomarse un tiempo para leer la lectura a mí personalmente lo que mejor me hizo estos últimos tiempos yo no era de leer mucho así de vez en cuando tengo un libro cuando viajaba y eso pero ahora me lo tomé como si fuera a hacer ejercicios leer y releer porque es posible que todos tengamos algún caso de dislexia dislexia que es lo mismo que por ahí todo el mundo puede tener dislexia y no entender muy bien lo que se lee no retenerlo bien entonces yo quiero tener dislexia leo releo y aprovecho el tablet o en ese caso cuando tienes un libro remarcas tomo frases las paso a las notas las retengo lo releo hasta que realmente puedo comprender lo que el libro me está diciendo más que nada el autor del libro bueno aquí en un libro básico que siempre leo el arte de la guerra un recomendadísimo está en pdf se puede bajar pero bueno está buenísimo también tener el libro verdadero no a mí me resulta práctico en venir con el ipad porque puedo hacer esto que les digo es de tomar algo que me gusta del libro copiarlo y pasarlo a notas pero bueno recomendadísimo el arte de la guerra y el libro que estoy leyendo ahora meditaciones un meditaciones de marco aurelio definitivamente la lectura genera un bienestar al cerebro por ende al a todo porque mientras uno lee el presente es poner en acción la mente el intelecto entonces mejora nuestra calidad de escribir nuestra fotografía mejora mejora nuestra habla nuestra comunicación y por sobre todo mejora nuestra salud porque la lectura de salud mejora la el potencial de la vista y mejora todo realmente la lectura es lo mejor que podemos hacerle hacerle a nuestro organismo piensen ustedes como la juventud actual prefiere no leer hay algunos jóvenes que leen seguramente ellos son los mejores entonces la ignorancia y la falta de cultura primero lo principal es por la falta de lectura es muy importante insistir en esto leer libros constructivos muchísimos tomarse el tiempo agarrar uno solo tomarse el tiempo leerlo releerlo comprenderlo porque uno entra a una es mejor que el cine es mejor que el cine es mejor que el cine es mejor que la música que la música porque tiene que ver con el desarrollo de nuestro intelecto y con lo que el cerebro necesita es como es como si le pasaras buenos y nuevos archivos a la computadora es la mejor data que puedes tener en la cabeza la lectura la lectura bueno ahora voy a la verdulería para tener el almuerzo para tener el almuerzo que básicamente es ensalada así bueno el diablo se alimenta con dinero o sea esa reflexión me salió porque estoy pagando todo y en estos momentos de ajuste me di cuenta de que se aprende un montón y y bueno y es verdad a uno se le enciende el demonio cuando tiene guita para gastar y cuando te das cuenta de que lo que necesitas es lo básico para poder vivir y decidir estar feliz en definitiva estar feliz es una decisión y y es verdad cuando tenes mucha guita vas a hacer todo para no sé para chupar para gastar de acá para aparentar un montón de cosas y eso es el demonio real la integridad para adentro la encontrás cuando no necesitas cosas materiales para ser feliz no necesitas motivos o sea no se necesitan motivos para estar feliz la felicidad es un estado del ser aguantes xx bueno acá estoy grabando otro álbum de nois crioso bueno es bueno y a propósito quiero contarles acerca de estos videos que hago que se llaman noise criollas no sé si me ocurrió en el momento es simplemente que me pongo con la guitarra criolla y micrófonos diferentes y grabo canciones que me gustan de otros autores y cuando son composiciones propias son instrumentales y bueno lo comencé a hacer porque me di cuenta que nadie había hecho un disco de ruidismo con una guitarra criolla y bueno yo intento hacer todo el tiempo no, si, no intento, lo hago hago todo el tiempo cosas que otros no hacen es decir cuando se supone que yo no debería hacer algo trap o hip hop lo hago como me sale sin copiar a nadie yo no copio a nadie simplemente tomo influencias de los mejores y si creo que uno absorbe por eso hablaba hace un rato acerca de la lectura que es muy importante leer porque eso te cultiva y bueno ahora me siento feliz con esto que estoy haciendo lo subo solamente a youtube hago de a cuatro tracks y bueno está bueno porque el proceso que utilizo para hacer esto es grabar con un micrófono condensador con un micrófono común siempre con la misma guitarra criolla la voz, canto en el momento pero después proceso, o sea, masterizo paso por compresores por reverberancias y delays pero siempre con el sonido es decir si la reverberancia y el delay son parientes el delay es lo mismo que que el reverb el reverb es igual que el delay pero es el rebote del mismo sonido entonces este construir a través de guitarra criolla sin amplificar la criolla tal cual y y el micrófono grabando grabado con la voz en el momento después hago algunas sobre grabaciones pero todas las hago en construcción de que se generen nuevos timbres con esos mismos sonidos creo que se está logrando ahora hice el número 5 puse una canción de de sui generis puse una de suárez recordando a la querida rosario blefari y ahí los ruidos ese es el ruido bueno les estoy contando de que estoy acá por la entrada de general rodríguez me vine a caminar porque quería caminar quería respirar y me estoy dirigiendo al mcdonald's que es nuevo y bueno no queda nada lejos es caminando estoy llegando hasta acá quería conocer el mcdonald's de rodríguez bueno qué significa esto acá el tema son los timbres algo que conté en un vídeo anterior acerca de la tímbrica cómo distribuir la tímbrica para poder producir una canción en este caso es la guitarra y la voz y y qué se pueden hacer con estas dos cosas bueno principalmente trabajar con diferentes micrófonos esos micrófonos pueden ser un buen micrófono condensador puede ser un micrófono común un sm58 un micrófono barato también puede ser puede ser el micrófono del celular puede ser el micrófono de la computadora montones de posibilidades y eso te dan diferentes panoramas también cómo lo pongas al micrófono lo puedes poner lejos lo puedes poner cerca podés grabar la guitarra por un lado la voz por el otro ok pero yo en este para este caso para este proyecto de noise criollo cuando canto con la guitarra y con la voz lo hago a la vez porque quiero explotar al máximo obvio no se usa autotune no nada nada o sea me parece que incluso creo que voy a hacer un capítulo de noise criollo todo desafinado todo desafinado ya lo hay en algunos lo hice desafiné las cuerdas de la guitarra pero para cuando lo presente en vivo tengo la idea linda miren que hermosas estas flores la hermosa idea de homenajear un poco a Bad Reynolds Ensemble que que son como los reyes del ruido junto con Pablo Reche en Argentina y bueno una de las bandas más ruidosas también de rock Suárez mi favorita y bueno también hice una canción de Babasónicos de su primer disco de su primer disco Pasto todo súper conceptual lógicamente y también informático de rock nacional de sus diferentes vertientes pero a qué me refiero ah cuando lo haga en vivo lo quiero hacer con una guitarra criolla que le voy a meter un micrófono adentro con delay y todo un poco como como hacía Alan Curtis de Barney Innocent Sample lo hacía con una bolsa de residuos de consorcio y hace un show espectacular de ruidismo yo lo quiero hacer con una guitarra criolla así que estoy muy entusiasmado con todo eso porque son posibilidades nuevas les cuento que cuando uno se induce ay estaba hablando con Martín Arce mi gran amigo y ruidista también cuando uno se induce a la música experimental entramos a vibrar alto vibrar alto sí es así gente cuando uno experimenta con la música vibra alto porque se vuelve todo muy intelectual en la música te volvés entras a panoramas que no tienen forma y vos no sabes el jazz es así la música jazz la música de nivel alto de que vibra alto lo que vibra bajo es el cachengue la mierda que escuchan todos en un mundo que que quiere que pretende éxito y ese tipo de cosas por eso siempre está bueno poder remitirse a artistas como Daniel Melero poder este escuchar sus reportajes saber cómo es el verdadero arte de qué se trata ser artista y músico porque la verdad es esa o sea que el artista no sea incomprendido como decía Melero es por culpa de la gente punto y acá viene lo verdadero ¿no? el concepto del dadaísmo en el arte ¿qué sería el dada? lean el libro de Tristan Sara los siete manifiestos del arte y ahí van a entender que era de lo que se basaba Dalí por ejemplo para hacer su arte que el arte no está hecho para agradar no se no se puede uno no puede estar tratando de agradar y acá en este lugar de YouTube está lleno de youtubers que están pensando todo el tiempo cómo va a ser para que la gente les ponga un like viven por un like y bueno está bueno saber que uno vive con la fuerza que tiene la experiencia de tanta edad entonces este no vivimos mira el ruido no vivimos por un like yo no vivo por un like ni nada y la verdad que se puede vivir haciendo lo que a uno le gusta eso seguro porque si no tenés miedo si vas para adelante está todo bien miren yo ahora estoy justamente me encanta poder contar esto porque estoy caminando para adelante sin saber a dónde voy no sé para dónde voy decidí caminar sin orientación empecé a caminar hacia la ruta no hay nadie y me encanta para los que quieren tener una carrera artística pero saben de que es muy probable que se puedan llegar a cagar de hambre siendo músicos les digo que no es así no es así hay que tener fe en Dios seguir adelante hoy día está tanto la tranza y esto y ves que estos youtubers que si ven que yo lo sigo eh no no estoy hablando de envidioso para nada un poco decirles a los seguidores es que ganan plata con esto con lo otro saben que un día a cada uno nos va a tocar la muerte nos vamos a morir cuando nos vayamos de acá no va a quedar nada entonces lo que más vale es la experiencia y este alguien un resentido le dijo a un amigo que tiene un hijo y que el chico quiere ser músico entonces el resentido de la vida fracasado que nunca pudo lograr hacer lo que él quería realmente que era ser un músico grabar discos le dijo se va a cagar de hambre tu hijo si es músico y la verdad es que no se sabe saben yo creo que lo importante es es el éxito de la vida es estar en conexión con Dios y se está en conexión con Dios cuando vos sos consciente de que no estás solo que tu conductor es Dios y saben que es verdad miren es verdad es real vos podés creer en el billete y estar todo el tiempo despierto buscándolo, buscándolo y lo vas a conseguir pero si vos confías y crees en Dios estás bajo las manos del mejor entonces cada día y cada cosa que pasa ahora es la invitación a lo mejor yo el mega culpa más grande que puedo hacer de mi pasado es no haber escuchado a Dios no lo escuchaba a Dios pero ahora si lo escucho entonces volvemos a esto no? que hermoso sonido ese saben de que estoy orgulloso yo tengo esta pancita flaquísima que estoy flaquísimo que no tengo la panza para afuera que estoy entero que tengo el pecho bien armado una cola bien parada todo perfecto divino para estar en el escenario y luego miren esto esto es una obra fluxus estos son como vidrios que están rotos en el piso no? 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 bueno a ver si me encuentro con el mcdonalds nuevo que pusieron acá en rodríguez bueno ya prácticamente creo que me fui de rodríguez caminando estoy ya al lado de la ruta caminando caminando ya es más lejos que la mía la que daba el mcdonalds a ver bueno este mcdonalds lo abrieron hace un mes creo no se nunca había mcdonalds en rodríguez así que bueno vamos a ver me pasó algo pero vamos todavía ahí está el mcdonalds en rodríguez llegamos